... Gracias de todo corazón por permitirme un año más... ...entrar en vuestro hogar, en vuestra familia... ...en vuestro corazón, si me lo permitís... ...para desearos lo que nos deseamos entre todos... ...de buena voluntad en estas fechas... ...lo mejor para el año 2019... ...en un año da tiempo a que pasen muchas cosas buenas y malas... ...y por eso creo que... ...no voy a hacer un balance de lo que ha pasado en estos cuatro años... ...ni siquiera este último año... ...pero sí quiero decir con mucha claridad... ...que entre todos hemos demostrado... ...que podemos avanzar... ...que podemos mirar hacia adelante... ...es más... ...que conviene que no miremos hacia atrás... ...que no demos un paso hacia atrás... ...y con esa voluntad firme... ...de que lo que hemos conseguido entre todos, entre todas... ...nos permite... ...esperanzadamente... ...buscar un buen año en el 2019... ...os deseo lo mejor... ...lo mejor para la salud... ...lo mejor para el trabajo... ...lo mejor para la educación de nuestros chicos y de nuestras chicas... ...lo mejor en definitiva para todos... ...para lo que somos... ...una región... ...dentro de un país... ...inmensamente grande e importante... ...como es España... ...precisamente este año que acaba... ...ha sido un año especial para España... ...hemos celebrado 40 aniversarios... ...40 años... ...de nuestra Constitución... ...lo digo desde aquí... ...desde el Palacio de Fonsalida... ...la presidencia de la Comunidad Autónoma... ...antigua residencia de Carlos V... ...precisamente en su antiguo dormitorio... ...el presidente tiene su despacho... ...podemos elegir muchas fechas importantes... ...para la nación más antigua de Europa... ...que es nuestro país... ...pero realmente quiero decir... ...lo siento así... ...como español... ...como político... ...como presidente... ...que estos 40 años han sido los mejores... ...los mejores de la historia de España... ...en modernización... ...en igualdad... ...en avances sociales... ...en planteamientos internacionales... ...en el avance del español... ...en nuestra cultura... ...en nuestra identidad... ...han sido los mejores años... ...entre otras cosas porque los hemos... ...desarrollado... ...los hemos avanzado entre todos... ...en medio... ...del mayor espacio de libertad... ...que hemos tenido en nuestra historia... ...40 años entre todos... ...y entre todas... ...no es cosa de un rey... ...ni de un presidente... ...ni de un gobierno... ...ha sido cosa de todos... ...y eso créanme... ...merece la pena celebrarlo... ...40 años... ...que además han significado... ...que este país... ...ha construido una autopista inmensa... ...una autopista central... ...en la que muchos... ...de un lado y de otro... ...nos hemos terminado poniendo de acuerdo... ...este país ha avanzado... ...por esa autopista central... ...ha tenido cunetas... ...como tienen las autopistas... ...tiene extremos... ...y en la constitución cabe todo el mundo... ...incluso aquellos que quieren atacarla... ...que hacen de su... ...idea política... ...acabar con nuestro sistema democrático... ...es una constitución generosa... ...por eso es muy fuerte... ...pero una cosa es que haya cunetas... ...y otra cosa es que avancemos por las cunetas... ...hemos avanzado por un tronco común... ...un tronco común... ...basado además en la moderación... ...en la moderación... ...no entendida como debilidad... ...sino al contrario... ...en la firmeza de nuestras convicciones... ...de nuestros valores democráticos... ...y que uno de esos valores fundamentales... ...es el buscar... ...el interés general... ...el acuerdo entre unos y otros... ...eso nos ha hecho avanzar... ...la crisis ha puesto patas arriba muchas cosas... ...pero no puede echar por tierra... ...lo mucho que se ha conseguido... ...en estos 40 años... ...hay gente que desde los extremos... ...desde el insulto fácil... ...desde la demagogia... ...busca el enfrentamiento... ...para provecho propio... ...pero la lección de nuestra historia como país... ...como la nación más antigua de Europa que somos... ...es que precisamente... ...después de tanto tiempo discutiendo por unas razones o por otras... ...estos 40 años de entendimiento, de paz... ...de acuerdo... ...son los que más han igualado a unos españoles con otros... ...no es que todos tengamos lo mismo... ...ni siquiera que pensemos lo mismo... ...al contrario, la pluralidad... ...es una riqueza de nuestro sistema democrático... ...en todos los sentidos... ...pero hemos avanzado en cohesión... ...lo hemos aportado desde los territorios... ...y lo hemos aportado... ...y lo hemos buscado en todos los colectivos sociales... ...hoy hay gente en España... ...lo sabemos todos... ...y esto lo piensa mucha gente que es de izquierdas... ...de derechas... ...o que no tiene ninguna idea política... ...hoy hay gente en España... ...que después de la crisis... ...busca acabar con nuestra identidad común... ...busca acabar con nuestra unidad... ...porque en el fondo... ...quiere acabar con la igualdad... ...algunos les preocupa el artículo 2 de la Constitución... ...pero yo creo que lo que intentan socavar de fondo... ...es el artículo 14... ...que habla de la igualdad absoluta... ...entre razas... ...entre géneros... ...entre todos los españoles y todas las españolas... ...es precisamente el artículo que más defiendo... ...en nombre de todos... ...como presidente de Castilla-La Mancha... ...estoy seguro que la inmensa mayoría... ...de la gente de mi tierra... ...entiende... ...y apoya... ...cada vez que el presidente de esta región... ...alza su voz... ...en favor de la igualdad de oportunidades... ...en la defensa de España... ...y en la defensa de su Constitución... ...y de su libertad... ...que está por encima... ...de cualquier ideología política... ...y que representa... ...lo que hemos conseguido estas últimas generaciones... ...y lo que necesitan... ...las próximas... ...nuestros hijos... ...y nuestros nietos... ...y sobre la base muchas veces de la unidad... ...hay algunos que enfatizan... ...que ponen el acento... ...en que este es un país diverso... ...claro... ...diverso es el mundo... ...en el que vivimos... ...hay seis mil lenguas vivas en el planeta... ...diverso es cada pueblo... ...cada barrio... ...hay tanta diversidad como personas... ...como ciudadanos... ...por eso la diversidad... ...la pluralidad que quiero reflejar hoy... ...es la que les van a exponer... ...por primera vez en España... ...en un mensaje de este tipo... ...no el presidente... ...sino los ciudadanos de primera... ...que tenemos en esta tierra... ...Consuelo... ...Luz Ángela... ...Carlos... ...y Raquel... ...ellos representan lo mejor de nuestra tierra... ...y un motivo fundamental... ...por el que seguir trabajando... ...al servicio público... ...me llamo Raquel... ...y una enfermedad grave... ...me puso la anestesia de ruedas... ...desde entonces... ...he intentado demostrar... ...que las barreras se pueden tumbar... ...solo es necesario... ...trabajo colectivo... ...mucho empeño... ...y la implicación de toda la sociedad... ...pero mucho más difícil que tumbar barreras... ...son los muros que... ...muchos levantan... ...a base de egoísmo... ...por eso... ...deseo que en el próximo año... ...podamos vivir en un mundo... ...donde no sea necesario... ...saltar muros... ...mi nombre... ...es Consuelo... ...y soy invidente... ...la palabra superación... ...me ha acompañado... ...día tras día... ...porque siempre... ...he querido alcanzar... ...cada una de las metas... ...que me he propuesto... ...y ser lo más feliz posible... ...por eso... ...en estas fechas... ...en las que... ...nadie debería caminar solo... ...quiero acordarme... ...de la gente... ...que peor lo pasa... ...como... ...las personas sin hogar... ...y aquellos... ...que no tienen... ...con quien compartir estos días... ...también... ...quiero recordar... ...a los inmigrantes... ...que se juegan la vida... ...para tener un futuro mejor... ...o en el peor de los casos... ...para evitar... ...una muerte segura... ...en sus propios países... ...a ellos especialmente... ...quiero desearles... ...un 2019... ...cargado de oportunidades... ...y de esperanza... ...soy Carlos... ...y trabajo... ...en la subdelegación... ...de defensa de cuenta... ...desde hace casi dos... ...dos años... ...he conseguido... ...una plaza fija... ...con mucho esfuerzo... ...y trabajo... ...y nadie me ha regalado nada... ...las personas con discapacidad... ...queremos... ...y podemos trabajar... ...y aportar nuestras cualidades... ...a la sociedad... ...pero para ello... ...es necesario... ...eliminar los obstáculos... ...para nuestra integración... ...si esas barreras caen... ...nosotros podemos participar... ...como cualquier otra persona... ...de nuestra comunidad... ...mi deseo para el próximo... ...para el próximo año... ...es que nuestros derechos... ...especialmente... ...el derecho al trabajo... ...sean tan respetados... ...como los del resto de las personas... ...porque nosotros... ...no tenemos complejos... ...y sabemos lo que valemos... ...mi nombre es Luz Ángela... ...y soy sorda... ...mi camino no ha sido fácil... ...pero recorriéndolo... ...he aprendido muchas cosas... ...por ejemplo... ...cómo hay personas... ...que trabajan... ...en diseñar nuevas tecnologías... ...que nos ayudan... ...a tener una vida más sencilla... ...profesionales... ...con los que trabajamos día a día... ...que se suman... ...al aliento y cariño... ...que nos brindan nuestra familia... ...que es incondicional... ...pero las personas... ...con necesidades especiales... ...necesitamos... ...que toda la sociedad... ...se convierta en nuestra familia... ...para conseguir que Castilla-La Mancha... ...siga siendo una región... ...donde late la solidaridad". Yo... ...creo que ya lo habéis visto... ...es un mensaje muy claro... ...más allá de lo que han dicho ellas... ...y de lo que ha dicho él... ...el mensaje de fondo... ...el que verdaderamente me importa... ...compartir con todos vosotros... ...con todas vosotras... ...en... ...este comienzo de año... ...es que es mucho mejor una sociedad... ...que sabe lo que quiere... ...que tiene un porqué... ...que tiene un propósito... ...que aquella sociedad que no tiene valores... ...a los que atenerse... ...los valores colectivos... ...el saber que no todo el mundo necesita lo mismo... ...el saber que hay prioridades... ...el saber que nos tenemos que ayudar... ...el saber que finalmente... ...aunque todos somos... ...de nuestro padre y de nuestra madre... ...que cada uno es distinto... ...en sí mismo y esa es la riqueza... ...de la humanidad... ...todos... ...tenemos que compartir el esfuerzo... ...arrimar el hombro... ...y empujar... ...siempre hacia adelante... ...ni un paso hacia detrás... ...y en este objetivo... ...quienes han dirigido hoy el mensaje... ...tienen más ganas que muchos que yo conozco... ...son gente que empuja... ...que quiere trabajar... ...que quiere aportar... ...y que demuestra claramente... ...que una cosa es... ...la desigualdad... ...y otra es la diferencia... ...diferentes somos todos... ...iguales también... ...feliz 2019... ...os deseo de corazón lo mejor para vosotros... ...y para vuestras familias. ¡Gracias!